Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo. Estamos en Cómo resolver para siempre tus problemas de dinero, que es el maravilloso libro de Víctor Bock. Este es el vídeo número 3. Estoy leyendo de forma comentada el libro. Y estamos en el apartado 2, que es Maximiza tu fuerza de atracción. Dentro del apartado 2, Maximiza tu fuerza de atracción, vamos a empezar hoy con el capítulo 5, Las afirmaciones. Bueno, este es un libro que me encanta porque lo explica todo de una forma sencilla y la promesa del libro es fantástica, ¿no? Cómo resolver para siempre todos tus problemas de dinero. Así que atentos porque estamos entrando ya en la parte esencial, en el corazón de lo que es el libro. Capítulo 5, afirmaciones. Bien, anote este día en su calendario. Este es el día en que por primera vez oyó hablar del mágico proceso llamado afirmaciones. Mucha gente asegura que el descubrimiento de las afirmaciones es sin duda el suceso más importante de toda su vida. Algún día usted también se dará cuenta de la magnitud de lo que ahora está a punto de aprender. Por favor, no deje que el término afirmaciones le asuste. No se desanime o se deje intimidar. El procedimiento es fácil de llevar y no requiere una habilidad especial. ¿Sabe usted leer y escribir? Si está leyendo este libro, la respuesta es evidentemente que sí. ¿Sabes contar hasta tres? Si aprobaste primero en la escuela, apuesto a que sabes contar hasta tres. Bien, entonces usted tiene todas las habilidades que se requieren para utilizar el poder de las afirmaciones. Fantástico de sencillo. Me encanta la sencillez y el método tan directo y sencillo. Llegados a este punto, aquí vamos a encontrar diferentes listados de cosas y gráficos y dibujos y cosas. O sea que os aconsejo que tengáis el PDF delante o el PDF o el libro. Yo lo he subido a mi página web. Me apareció en un documento Word y lo tengo subido a mi página web. Así que os lo podéis descargar de ahí. También lo pondré en el enlace de descarga junto con estos vídeos que estoy haciendo. Hoy estamos a la parte 3. 1, 2, 3. Yo creo que serán 5 o 6 vídeos para leer todo el libro. Empezamos. Dentro del capítulo 5 de afirmaciones empezamos con un tema que es Haga una lista con sus deseos. Ahora me gustaría que hicieras un ejercicio de escritura muy simple. Coge lápiz y papel y prepárate para escribir. ¿Estás ya preparado? Voy a formularte una sencilla pregunta. En un trozo de papel que esté en blanco o en el espacio que dejaré después de la pregunta, escribe lo primero que te viene a la mente como respuesta. La pregunta es ¿qué deseas? Ni tanto ni tampoco. Fíjate qué preguntita, ¿no? ¿Qué deseas? Aquí hay un espacio en blanco donde escribir. Bien. Si mucho no me equivoco, el espacio estará todavía en blanco. Y tú has seguido leyendo sin escribir nada. Tengo razón. Bien. Es muy importante que bien va aquí Víctor Boca al centro de la cuestión. Una persona que no sabe lo que desea no puede ir a ningún lado. Y luego, claro, hay que saber lo que se desea y hay que saber escribirlo. Y luego hay que saber meter esas imágenes en tu mente y las afirmaciones y hay que enlazarlo todo. Por eso este libro es muy sencillo y muy fácil de entender. Y muy, muy garantizado. Bueno, pero que realmente todo el mundo está diciendo lo que hay que hacer de la forma correcta. Unos lo entenderán mejor con Abraham Hicks, otros lo entenderán mejor con Neville Goddard, otros lo entenderán mejor con Joseph Murphy, otros lo entenderán mejor conmigo, otros lo entenderán mejor con Connie Méndez. Bueno, pues ahora estamos con Víctor Boca que tiene todo lo necesario para vivir bien en todos los sentidos, ¿vale? Simplemente hay que seguir paso por paso. ¿Qué pensamientos vinieron a tu mente cuando leíste la pregunta? La pregunta es fácil de entender. No contiene más que tres palabras. La mayoría de la gente cuando lee la pregunta siente como una corriente de ideas que llega a su mente, una ráfaga de preguntas sin orden alguno. En la confusión le resulta difícil formular una respuesta coherente. Finalmente se rinden y siguen leyendo sin contestar. Esta falta de claridad es precisamente el problema. Normalmente no sabemos lo que queremos. No tenemos una imagen clara y específica de nuestros deseos. Esta falta de certeza es, de lejos, la principal razón de que la mayoría de la gente no sea feliz o no tenga éxito. Hay muchos estudios que nos demuestran que solo dos de cada mil personas tienen claro lo que quieren. Bien, ahora en letras grandes, mayúsculas y en negrita, la mayoría de nosotros va por la vida sin saber lo que quiere. Pero lo que sí sabemos es que sea lo que sea, no lo tenemos. Bien, muchas veces también, esto es un comentario mío, muchas veces también sí sabemos lo que queremos, pero hemos tirado la toalla, ya no lo hemos pedido tantas veces, que es claro, no lo hemos pedido de la forma adecuada, en el tiempo adecuado, no hemos hecho lo correcto. Entonces sí sabemos lo que queremos todos, queremos vivir bien en todos los sentidos. Pero esa formulación es incorrecta, no está bien enfocada. Bien, sigo leyendo. En ningún caso debemos confundir el estar insatisfechos con saber lo que queremos. La mayoría de la gente está insatisfecha con sus vidas. No hay nada especial en ello, sin embargo, son muy pocos los que tienen la más mínima idea de lo que quieren. Supongamos que un hombre decide coger un avión para irse de vacaciones, se dirige al aeropuerto y mantiene la siguiente conversación con el vendedor de los billetes. Bueno, la verdad es que no me importa, lo que quiero es ir a un sitio donde pueda pasarlo bien. Porque eso sí es lo que entendemos todos, ¿no? Todos queremos pasarlo bien, vivir bien, pero ¿cómo se llama ese sitio para que el vendedor nos pueda vender el billete, no? El vendedor le dice, lo siento señor, tiene que decirme un sitio, ¿no? Porque si no me lo dice, ¿cómo le puedo dar el billete para que vaya a ese lugar? De lo contrario, no podría ayudarle, me gustaría, pero no puedo. O sea, es que tú tienes que pedir un billete para vivir bien, para pasarlo bien, a un sitio concreto, de una forma concreta, ¿vale? Sigo leyendo. Esta ridícula conversación es la clase de diálogo que la mayoría de la gente mantiene con su subconsciente. Sus mentes están ansiosas de ayudarles, pero no pueden. Si supieran lo que quieren sus subconscientes, lo conseguirían, pero sin tener pistas no pueden hacer nada. Un filósofo dijo una vez que pensamientos confusos crean vidas confusas. A usted no le gustaría caer en todo esto, ¿verdad? Si es así, su estado de confusión debe desaparecer ya ahora mismo. El primer paso para conseguir lo que uno quiere es saber qué quiere. Bien, esto es un comentario mío. Muchas veces tenemos un estado de confusión porque ya lo hemos intentado, más veces en el pasado, de forma errónea y ya sabemos que no se nos cumple. Por lo tanto, estamos confusos en relación con... Yo creo que sí que hay una manera de hacerlo, pero no sé cómo lo hacen. Otras personas parece que viven mejor. Bueno, que el estado de confusión puede venir de muchos sitios, ¿vale? Sigo leyendo. Quizás le gustaría estar en este instante en otro sitio distinto al que ocupa ahora. Quizás le gustaría hacer algo distinto a lo que normalmente hace. Quizás desearía tener más cosas de las que actualmente posee. Esos sentimientos son generales y ambiguos. Carecen de claridad y precisión. Esos pensamientos no son como las imágenes específicas. Para obtener resultados, no son como las imágenes específicas. Para obtener resultados debe saber exactamente dónde quiere estar, qué quiere hacer y qué cosas quiere tener. Solo si tiene detalles podrá formar imágenes de lo que quiere. Suponga que se le aparece un genio y le dice te voy a conceder todos tus deseos. Haz una lista. ¿Qué le pediría? ¿Cómo haría esa lista de deseos? ¿Sabría? Una vez alguien me dijo añoro algo, lo deseo con todo mi corazón. El único problema es que no sé lo que es. ¿Alguna vez ha sentido así? Si su respuesta es sí, no está solo. Es usted uno de los muchos millones que no tienen ni idea de lo que quieren. Pues yo les puedo decir ya es suficiente, ya es hora de hacer algo, es hora de decidir qué es lo que se quiere. Tienes que ir a por todas. Vaya a por todas. Venga, otro párrafo. Le voy a formular la misma pregunta de nuevo, pero esta vez debe intentar contestarla de veras. ¿Qué desea usted? Bueno, pues esto es un comentario mío. Todos deseamos lo mismo, ¿no? Salud, dinero, amor, propósito, relaciones. ¿Vale? Ahora, en relación con la salud, sabemos lo que no queremos cuando tenemos un problema de salud. En relación con el dinero, todos sabemos que queremos un millón de euros o 111 millones de euros. Bien, esto no es lo adecuado. Esto tampoco es lo adecuado, ¿vale? En relación con las relaciones, todos queremos tener una pareja feliz, tal. Bien, tampoco es el enfoque, ¿vale? Entonces, por un lado, querer, querer, querer es carencia y, por otro lado, hay que ser concretos, ¿no? Hay que saber cómo formular los deseos y hay que tener ideas concretas. Casa, ¿vale? De tres habitaciones, de dos baños, con tres plazas de garaje, con una terraza con vistas al sur, al este o al oeste, una urbanización con piscina, con... Vale, esto es un poco... Todos sabemos que queremos vivir bien y, generalmente, todos queremos lo mismo. Por lo tanto, hay que empezar a entender cómo concretar hablando el lenguaje del universo, que es lo que nos enseña Víctor Bock aquí en este libro. Bien. ¿Qué es lo que desea usted? Bien, no se preocupe si es posible... No se preocupe si es posible o no para usted conseguir esas cosas. Lo único de lo que te tienes que preocupar es de decir qué deseas. Una vez sepas lo que quieres, te enseñaré cómo conseguirlo. Recuerda que tu subconsciente no responde a ambigüedades. Debe ser específico. Prepara un lápid o un bolígrafo y, si prefieres no escribir en el libro, coge un papel para hacer los siguientes ejercicios. Voy a hacer dos listas. La primera contendrá las cosas que a ti más te urge tener. En la segunda incluirás tus máximos deseos. Empieza y esta vez hazlo. En la página siguiente hay más espacios en blanco. En la columna de la izquierda escribe lo que te viene a la mente cuando piensas en tus problemas económicos más inmediatos. Debes tener en cuenta tu situación económica actual, la de hoy mismo. Anota cada problema de forma breve pero específica. Por ejemplo, no escribas deudas. Anota las deudas que te agobian en este preciso momento. Primero, rellena la columna de la izquierda. No tienes que rellenar todos los espacios. Si solo te vienen a la cabeza algunas cosas, no importa. Cuando creas que has apuntado tus problemas más importantes, empieza con la columna de la derecha. Anota lo que crees que podría ser una buena solución a cada uno de los problemas de la lista de la izquierda. Puede que esto te lleve algún tiempo. Puede que tengas que tomar algunas decisiones como si es necesario reparar tal o cual objeto. Si deberías sustituirlo por otro nuevo, etcétera, etcétera. Cuando hagas esta lista solo buscas solución a tus problemas económicos inmediatos. Las soluciones de esta lista te llevarán a una situación financiera más o menos estable lo suficiente como para ir tirando. Te voy a dar algunos ejemplos. No los copies ni los utilices como tuyos. Bien, en la lista de la izquierda. Problemas. Puesto a punto del coche. En la lista de la derecha. Posibles soluciones. Puesto a punto. Realizada. Problema. Factura del dentista. Posible solución. Factura liquidada. Problema. Silla rota. Posible solución. Silla nueva comprada. Problema. Secador averiado. Secador reparado. Zapato del niño roto. Zapatos nuevos comprados. Bien. Ahora, hazlo tú mismo. Haz una lista con dos columnas. Haz la lista de tus problemas económicos más inmediatos y otra con las posibles soluciones a estos problemas. Tienes que saber que al escribir esto en el papel estás dando el primer paso hacia las soluciones tangibles en tu vida real. Vamos. Haz tu lista. Ya tienes hecha tu primera lista. Has anotado tus problemas inmediatos y las posibles soluciones a ellos. Los datos de esta lista son el primer paso para establecer lo que quieres. Seguidamente se va a divertir de lo lindo. En la siguiente lista puedes ir a por todas. Esta vez haz una lista de todo aquello que viene a tu mente cuando piensas en las cosas que deseas tener. No una lista de lo que necesitas sino de lo que deseas. Pueden ser cosas que en el momento actual son casi imposibles de conseguir para ti. Ponle imaginación y piensa como te gustaría que fuera tu vida en realidad. No seas tímido No te pongas límites Anota extravagancias Si deseas algo, apúntalo Sé tan específico como te sea posible No escribas cosas como mucho dinero Anota 5 millones al año No escribas un buen trabajo No Escribe un puesto como técnico de laboratorio No escribas unas vacaciones divertidas No Pon Un viaje de un mes por toda Europa No escribas un buen coche No Anota BMW 840 Nuevo No escribas prestigio Escribe Presidente de la comunidad Anota las ideas en el orden que te vayan viniendo Aquí tienes algunos ejemplos Una casa de 120 millones con adornos en madera y chimenea BMW 840 Rojo Nuevo Equipo de música Pioneer de 500.000 pesetas Bueno, esto ya de las pesetas ya está un poco antiguo pero es que Víctor Goch ya era muy adelantado a su tiempo Saldo bancario de 50 millones de euros Equipo de música de 6.000 euros Viaje de un mes por toda Europa Ingresos anuales de 10 millones de euros Estar en contacto con mis amigos Julián y Ana, yate de 24 pies, equipado máster en psicología por la UCLA. Ahora te toca a ti, haz una lista con tus deseos, incluye cualquier cosa que te venga a la mente, sea uno razonable y, por supuesto, diviértete. Y aquí deja unas líneas para que anotes tus deseos. Ahora ya tienes dos listas. Si unimos tus posibles soluciones y tus deseos, tendremos una descripción de lo que tú quieres, de lo que tú añoras. El paso siguiente es prestarle a esos elementos una mayor atención. Contéstate a las preguntas siguientes. Ahora deberás examinar cada elemento de ambas listas. El propósito aquí es reducir el número total de elementos mediante la eliminación de aquellos que no cumplan los siguientes criterios. Uy, esto es muy bueno, esta parte es muy buena. Evalúa cada elemento de acuerdo con estas cinco consideraciones. Bueno, ahora os leo el detalle de cada una de las consideraciones. Pero las cinco consideraciones son, ¿realmente lo deseas? ¿Es posible de realizar? ¿Causará perjuicio a alguien? ¿Se contradice con algún otro elemento de tu lista? ¿Es suficiente? Bien, vamos a empezar a detallar. ¿Realmente lo deseas? No introduzcas en la lista un elemento solo porque pienses que a la mayoría de la gente le gustaría tenerlo. No lo incluyas porque recuerdes lo deseado anteriormente. No lo incluyas porque suene impactante. ¿Verdaderamente lo quieres? Tus posibilidades de obtener este elemento no deberían depender de anteriores condiciones. Lo único importante aquí es sinceramente lo deseas o no lo deseas. Debes tener un deseo ardiente por este elemento, no un interés pasajero. Debes quererlo tanto que casi no puedas vivir sin él. Cuando pienses en ese elemento debes sentir una respuesta emocional. Si no, elimínalo. Tu lista final debería contener solo los elementos que deseas con verdadera fuerza. No te importa eliminar muchos o incluso la mayoría de los elementos de tu lista como resultado de esta consideración. Tienes que ser fuerte. Elimina todos los elementos que tengan poca consistencia. Cuando te encuentres con un elemento que verdaderamente deseas, lo reconocerás. Fantástico, ¿eh? Esto ya empieza a ser partes esenciales de este método de Víctor Bock. ¿Vale? Hay muchas páginas que nos introducen, que nos mentalizan, pero ahora estamos con las partes esenciales. Bien. Punto número dos. ¿Es posible de realizar? La única consideración en este punto es que el elemento sea humanamente posible de conseguir. No te preocupes de si tu modo de ver es viable en este momento. No te preocupes de si a tu modo de ver es viable en este momento. Ningún elemento es imposible de ser alcanzado si una vez alguien en el pasado lo ha conseguido alcanzar. Por ejemplo, es imposible nadar desde aquí hasta Hawái, pero es bastante posible hacer un viaje a Hawái en tu nuevo yate. Parte número tres. ¿Causará perjuicio a alguien? No te preocupes por la posibilidad que tus vecinos vayan a sentir celos. Este no es el tipo de perjuicio al que nos referimos aquí. Nos referimos a verdaderos daños físicos o mentales hacia otra persona. Por ejemplo, ¿causará un daño verdaderamente si tú desearas reducir la cabeza a tu suegra? Pues claro, no puedes desear reducir la cabeza a tu suegra. ¿Vale? El siguiente punto, el número cuatro. ¿Esto se contradice con algún otro elemento de la lista? El cumplimiento de uno de estos elementos excluye al de otro. ¿Se da el caso de que dos elementos de tu lista emiten energía en direcciones opuestas? Por ejemplo, si tú quisieras ser un jockey y al mismo tiempo quieres ganar el campeonato mundial de boxeo de los pesos pesados, deberías eliminar uno de estos elementos de tu lista. La aparición de elementos confrontados no es común, pero es importante de puntualizar. Y luego, ¿esto que deseas es suficiente? Esta consideración es delicada. La idea esencial es no te limites a ti mismo. La mayoría de la gente va por la vida con una actitud cautelosa y limitadora hacia todo. Esto es un error porque tu constante prudencia los hace retroceder. La valentía, no la cautela, es la cualidad que se exige en este punto. Tienes que tener cuidado con tus condicionamientos negativos. Supongamos que deseas tener unos ingresos de 5 millones de euros al año. Sin embargo, hace unos momentos cuando escribiste la cifra, la cautela pudo más y en vez de escribir 5 millones, anotaste 2 millones. Cámbialo. Escribe lo que verdaderamente quieres. Si es algo posible, como se definió en la segunda de estas 5 consideraciones. No te pongas limitaciones. Aunque esto te puede parecer difícil, debes abandonar las limitaciones con las que has convivido hasta el día de hoy en tu vida. Te debes forzar a ti mismo a pensar a lo grande. Bien, y ahora aquí pone en negrita y en grande. Bajas aspiraciones, aburrimiento. Grandes aspiraciones, diversión. No me digas que no es fantástica esta frase. Bajas aspiraciones, aburrimiento. Grandes aspiraciones, diversión. Vale, vamos a intentar un experimento. En el espacio de abajo anota tus ingresos anuales en este momento actual. Pues puedes poner aquí tantos millones de dólares o tantos millones de pesos o de euros. Ahora, en el espacio libre que hay justo debajo, otra vez, escribe la cantidad anual que te gustaría ganar. Pues tantos millones de pesos, de euros o de dólares. Compara las dos cifras. ¿Es la cantidad que deseas algún que otro millón mayor que la que actualmente ganas? ¿Sinceramente estarías satisfecho si ganaras esa cantidad de más? Como regla general, tus ingresos ideales deberían ser como mínimo el doble de los actuales. Eso ya, bien. Si la segunda cifra de las dos anteriores no es al menos el doble de la primera, tus aspiraciones quizás estén siendo demasiado bajas. Si este es tu caso, tacha la cantidad ahora mismo y escribe una cantidad de la que puedas sentirte orgulloso. Tener grandes aspiraciones. Hay que tener grandes aspiraciones. Aquí no hay lugar para los débiles de espíritu. Si un elemento parece inalcanzable, mucho mejor. Anota lo que quieres. Sea lo que sea, tienes que ser atrevido. Seguidamente, en el espacio de abajo, escribe todos los elementos de las dos listas anteriores que hayan pasado el escrutinio de las cinco consideraciones. ¿Qué deseas? Y aquí hay un espacio para escribir lo que deseas de todos los elementos de las listas anteriores que han pasado todos los filtros. Y ahora te dice, ya has adelantado algo, ya has contestado a la pregunta. ¿Qué deseas? Has contestado a esta pregunta. Y ahora, tu respuesta es específica, ya ha quedado escrita. Ya estás listo para convertir cada uno de tus deseos en una afirmación. Y ahora, selecciona el lenguaje. Una afirmación es una frase que realiza una declaración específica sobre ti. Como si esta fuera ya cierta. Una afirmación se crea con el propósito de implantar la imagen expresada en el subconsciente. Aquí tienes un ejemplo de una afirmación. Yo, Juan, tengo un nuevo BMW 840 rojo. Para llegar a ser efectiva, una afirmación debe ser específica. Una afirmación debe ser positiva. Bien. Ambas cualidades son esenciales. En primer lugar, una afirmación tiene que ser específica. El contenido de una afirmación debe ser expresado con el suficiente detalle como para poder ser fácilmente visualizada. Cuando creas una afirmación, piensa en cada uno de los posibles aspectos positivos del elemento en particular. Incluye cualquier detalle que te parezca relevante y anótalo. Supongamos que tú quieres conseguir una vivienda nueva, pues no escribas una nueva casa. Algunos aspectos a considerar son la situación, qué ciudad, en qué parte de la ciudad, el tipo de vivienda, chalet, piso, el número de habitaciones, dormitorios, cuartos de baño, el diseño en general, el tipo de mobiliario, el color, la chimenea, el jardín y demás detalles. Revisa cuidadosamente todos los datos que te pueden ayudar a visualizar la vivienda al detalle. Tienes que tener una imagen clara del lugar. Tienes que sentirlo. Fantástico. Esto cada vez me está gustando más. Para escribir una buena afirmación, investiga y analiza. Decide sobre qué elementos específicos. No escribas mucho dinero. Define una cantidad concreta. Nota 50 millones de pesetas. Si quieres un nuevo equipo de música pero no tienes claro cuál, busca tipos de música hasta que encuentres el que quieres exactamente con todo tipo de detalles, marca, modelo y todo. Estudia cuanto haga falta. Visita un almacén de equipos de música. Documentate. Habla con vendedores o escucha distintas demostraciones. No escribas equipo de música. Escribe un equipo de música Pioneer de 8.000 euros y asegúrate de que cada afirmación que hagas sea lo suficientemente específica como para que puedas ver el elemento en tu mente. Además de ser específica, esta afirmación debe ser positiva. Escribir una afirmación positiva no es tan sencillo como puede parecer. A veces, una afirmación parece ser positiva pero no lo es. Tu subconsciente aborda todo con total literalidad. Siempre cree lo que le estás diciendo. El significado estricto de tus palabras. Puede que lo que te diga no sea lo que realmente pretendía. Puede que lo que te diga tu subconsciente no sea lo que realmente pretendías expresar. Por esta razón, el uso apropiado del lenguaje es esencial. Una afirmación debe ser formulada como si el hecho del que habla fuera algo ya llevado a cabo. En esto coincidimos todos. O sea, en una afirmación tienes que sentir que ya todo terminó de la forma satisfactoria para ti. O sea, que algo ya se ha llevado a cabo. Este requisito es de vital importancia. El uso de las palabras te puede resultar difícil en principio, pero te acostumbrarás. Demos por hecho que deseas tener un equipo Payoneer de 8.000 euros. Tu afirmación debería ser algo así como yo, Juan, tengo un nuevo equipo de música Payoneer de 8.000 euros. Bueno, yo creo que aquí, aunque no lo dice, tendría que... Bueno, la afirmación básica puede ser esta. Aunque en realidad podría quedar mejor. Yo tengo un nuevo equipo de música Payoneer, modelo tal, marca tal, que tiene tales elementos. O sea, algo más completito a la descripción. Pero bueno, vamos a seguir justo el método Victor Pock. ¿Vale? Nunca escriba yo, Juan, quiero un equipo nuevo de música Payoneer de 8.000 euros. No, tienes que escribir yo, Juan, tengo un nuevo equipo de música de 8.000 euros. Tu subconsciente oirá esto y pensará que si lo quiere es porque todavía no lo tiene. Bueno, eso es cuando dices yo, Juan, quiero un nuevo equipo de música. Tu subconsciente pensará que si lo quieres es porque todavía no lo tienes. Así, la imagen que se implantará en tu subconsciente será yo, Juan, no tengo aún un equipo de música Payoneer de 8.000 euros. Por lo tanto, observe que el resultado de esta afirmación acaba siendo negativo. De momento, la idea se plasma, se planta en tu subconsciente con el significado justamente opuesto a lo que tú pretendías expresar. Gran parte de tus pensamientos se centra principalmente en lo que no tienes. Tus afirmaciones no deben reforzar estos pensamientos. Por el mismo razonamiento, nunca debes escribir yo, Juan, ojalá tuviera un equipo de música Payoneer de 8.000 euros. O yo, Juan, necesito un equipo de música Payoneer de 8.000 euros. Estas afirmaciones son negativas. El mensaje que toma tu mente es que tú no tienes el equipo de música que quieres. Tampoco te interesa escribir yo, Juan, voy a tener un equipo de música Payoneer de 8.000 euros. Porque esta afirmación te puede confundir, porque realmente parece positiva. Sin embargo, tu subconsciente pensará que si lo vas a tener, todavía no lo tienes. De este modo, tu imagen no conseguirá nada positivo. La imagen que se ha implantado es la que tú, sin tener aún, es la que tú todavía no tienes el equipo de música. Por lo tanto, tu mente subconsciente te dará la experiencia de seguir no teniendo ese equipo de música. ¿Por qué? Porque la orden que le has dado es, ojalá tuviera o voy a tener. Entonces, como vas a tener, pues claro, siempre en presente estás en voy a tener. Y al día siguiente en presente estás en voy a tener. Y al día siguiente en presente estás en voy a tener. Por lo tanto, siempre estás colocando tu deseo en el futuro y tu mente inconsciente no te lo va a matar. Subconsciente no te lo va a manifestar nunca. Una gran cantidad de gente ha probado durante las últimas décadas varios tipos de afirmaciones. Hay claras evidencias que concluyen que toda afirmación hecha desde un punto de vista negativo acaba siendo ineficaz. El único tipo de afirmación que realmente funciona es en el que el elemento se describe como si tú ya lo tuvieras en ese momento presente. Haz afirmaciones como esta. Yo, Juan, tengo un nuevo equipo de música, Payoneer, de 8.000 euros. Tu subconsciente oye esta declaración y en ese momento la imagen que estás teniendo es de que eres el propietario del equipo de música y esa imagen se implanta en tu mente. Si haces tus afirmaciones de este modo, esto dará resultado. Nunca uses lenguaje negativo a la hora de hacer afirmaciones. Evita palabras tales como no, nunca, etc. Que es lo que hemos dicho siempre, que para hacer las afirmaciones y los decretos y para hacer las peticiones hay que usar un lenguaje positivo en presente y en primera persona. Entonces esto lo cumple totalmente. Una afirmación debe describir algo que tú quieres atraer, no algo que deseas eliminar. No puedes escribir yo, Juan, no tengo un dolor de espalda. No, sino yo, Juan, he curado mi dolor de espalda. O bien, yo, Juan, tengo una espalda sana que nunca me duele. Bueno, expresa siempre tus afirmaciones desde un punto de vista positivo. Bueno, aquí cuando dices yo, Juan, tengo una espalda sana que nunca me duele, a veces el universo lo que escucha es el eco. Nunca me duele, nunca me duele, nunca me duele. Pero aquí estamos en la fina frontera en la que a veces el eco que escucha al universo es me duele, me duele, me duele, en vez de nunca me duele. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso. Yo preferiría las expresiones en las que dicen yo, Juan, he curado mi dolor de espalda. Incluso yo, Juan, tengo una espalda sana, maravillosa, fantástica. O sea, incluso, ¿no? Porque, claro, hay que visualizarnos en el momento en que ya todo acabó satisfactoriamente. Por lo tanto, yo me situaría, yo, Juan, estoy aquí celebrando con mi familia y amigos que me encuentro divinamente bien. Incluso podemos decir que me encuentro divinamente bien de la espalda. No sé, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas. Pero tener en cuenta que ya, una vez que te metes en este camino, ya todo te va a ir mejor. O sea, puedes pulir la fórmula un año tras otro tras otro, o un mes tras otro tras otro, pero ya siempre todo te va a ir mejor. Porque estamos hablando de que aunque aquí no está del todo fino, o igual sí está totalmente fino, ¿no? Porque el eco es el eco y, bueno, no. Aunque no está del todo fino, en las condiciones previas ya hemos definido que esto te tenía que importar mucho, que no lo hacían mal a otras personas, que esto te importaba. O sea, ya hemos definido un montón de cosas en la parte anterior. Por lo tanto, ahora ya estamos yendo a cosas que nos emocionan y cosas importantes para nosotros. Y cosas concretas. No estamos diciendo, quiero sentirme mejor, quiero ser feliz. No. Cosas concretas. O sea, que algunas cosas de las que no veo del todo, del todo, del todo, sí se subsanan con el recorrido que está haciendo Víctor Bock detalladamente, que es fantástico, ¿vale? Y lo vamos a suscribir del todo. Venga. De alguna manera tú tienes que engañar a tu subconsciente y hacerle creer que el pensamiento expresado es cierto. Esto es fácil de hacer si usas el lenguaje apropiado. Tu subconsciente responde a la claridad y a la energía, no a los pensamientos ilusionados. Esta es la razón de que esos dos requisitos específicos y positivos sean esenciales. Incluye siempre tu nombre en las afirmaciones. Si tu nombre es compuesto, incluye el que usas en tu vida normal. Te recomiendo que nunca emplees el pronombre nosotros como sujeto de la afirmación. Por ejemplo, no escribas nosotros, Juan y María, tenemos una hija sana. No, porque tu subconsciente centra su energía en una realidad individual, de forma mucho más efectiva que en realidades colectivas. Por lo tanto, escribe, yo, Juan, tengo una hija sana con mi esposa María. Hay gente que piensa que el uso de nosotros no es negativo, pero muchos otros lo consideran ineficaz. Yo recomiendo que vayamos a lo seguro y emplees solo tu persona como sujeto de las afirmaciones. Volvemos a repetir que las afirmaciones siempre son en presente, en positivo y en primera persona. Por lo tanto, en primera persona es yo, no es nosotros. Las afirmaciones tienen que tener la extensión que tú prefieras. Lo importante es que tú estés conforme con dicha extensión. Sin embargo, tienes que tener presente que vas a escribirlas en repetidas ocasiones. Por lo tanto, en este caso, quizás prefieras que sean afirmaciones cortas. Como regla general, haz tus afirmaciones tan breves como puedas, pero sin sacrificar la claridad de ningún momento. Por ejemplo, en vez de escribir yo, Juan, estoy quedando con Marta Sánchez, te servirá si solo escribes yo, Juan, estoy quedando con Marta. Debido a que tú ya sabes a quién se refiere la palabra Marta y automáticamente visualizarás a esa persona cuando escribas la afirmación. La extensión es solo una cuestión de preferencias y probablemente tú las prefieras cortas. Seguidamente te muestro una lista de afirmaciones correctamente formuladas. Yo, Juan, tengo una Kawasaki 600 en mi cochera. Yo, Juan, vivo en una casa de 125 millones de euros en las afueras de la ciudad. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Yo, Juan, tengo un saldo bancario de 50 millones de euros. Yo, Juan, tengo un nuevo equipo de música Pioneer de 8.000 euros. Yo, Juan, gano 10 millones de euros al año. Yo, Juan, he pagado a mi dentista, el doctor González, una factura de 50.000 euros. Yo, Juan, me siento saludable y energético todo el tiempo. No copies estos ejemplos ni los utilices como tuyos. Tus afirmaciones deben ser diferentes. Tienes que crear tus propias afirmaciones basadas en tus deseos particulares. En algunos libros e incluso en ciertos seminarios se ofrecen afirmaciones genéricas y se recomiendan su uso. Pero si tú quieres, puedes utilizarlas. Pero tales afirmaciones nunca serán tan eficaces como aquellas que tú has creado por ti mismo. Tienes que tener siempre en mente esta recomendación. He incluido algunos ejemplos de afirmaciones al final del libro. El apéndice A del final del libro contiene una pequeña lista de afirmaciones generales. Sin embargo, te aviso. Nunca tomes afirmaciones de esa lista y las uses como si fueran tuyas. Esta lista es simplemente una referencia que te puede dar algunas ideas. Si alguna de ellas coincide en su totalidad con una tuya y quieres usarla, cambia al menos el lenguaje. Cambia al menos algo. La forma de expresarla o lo que sea. Lo más seguro es emplear únicamente afirmaciones de tu propia cosecha. Estas funcionarán mucho mejor que las que tomes de ejemplos de otros. Ninguna afirmación genérica, por muy buena que sea, será tan eficaz como una tuya propia. Tus afirmaciones son únicas. Tú eres totalmente diferente de cualquier otro surhumano que jamás haya existido en el planeta. Tus pensamientos y deseos interiores son un reflejo de ti mismo y nadie más. Tú no eres una persona genérica. Fantástico, fantástico todo lo que nos dice aquí. Muy bien, ahora tienes que lanzarte. Ahora ya sabes cómo debes crear tus propias afirmaciones. Escribe todas tus afirmaciones según el modelo siguiente. Yo, ya aquí pones tu nombre, yo Cristóbal y luego la afirmación. O yo Felipe, o yo Fernando, o yo María Luisa, o lo que sea. Escribe todas las afirmaciones, lánjate. De nuevo, comprueba que todas tus afirmaciones son, uno, específicas y dos, positivas. Tómate tu tiempo y anótalas cuidadosamente. El número de afirmaciones varía según la persona. La mayoría de la gente, después de este proceso de formulación, acaba teniendo entre 3 y 10 afirmaciones. Una buena cantidad serían más o menos 5. Mucha gente solo reúne una o dos. También es válido. Si tienes más de 10, te sugeriría que redujeras la cantidad, eliminando las que consideres de menos importancia. No temas al modificar tus afirmaciones en cualquier momento y por cualquier razón. Tus metas pueden cambiar. De vez en cuando te pueden ir surgiendo nuevos intereses. Hay cosas que ahora son muy importantes para ti y que poco después no lo serán en tan grande medida. Si te apetece hacer cambios en tus afirmaciones, hazlos. En cualquier momento, puedes decidir centrarte en las afirmaciones que consideras más importantes y dejar un poco de lado las que lo sean menos. Más tarde, cuando algunas de tus afirmaciones se hayan convertido en manifestaciones reales, tienes dos posibilidades. Eliminarlas o renovarlas subiendo el listón de tus metas. Si después de todo el proceso, alguna de tus afirmaciones no te convence, renuévala o bien anúlala. Nunca dudes en renovar o eliminar una afirmación. No hay nada malo en cambiar de opinión. El cambio es señal de que se tiene una conciencia evolutiva. Alguna gente, después de solo unos meses, ha descartado cada una de sus afirmaciones originales y las ha cambiado por otras completamente nuevas. No vaciles a la hora de hacer esos cambios si verdaderamente lo crees conveniente. Son tus afirmaciones. Tú puedes hacer con ellas lo que te apetezca. Si esta es la primera vez que utilizas el método de las afirmaciones, no te sorprendas si ves la necesidad de hacer algunos cambios tan solo después de unos pocos días. Con solo 10 días de trabajo con tu subconsciente, tu mentalidad cambia. Actúa de acuerdo con estos cambios. Utiliza tus afirmaciones si sientes la necesidad de hacerlo. Asegúrate de que haces todo lo que te conviene en ese preciso instante. No lo que te convenía la semana anterior. Te recomiendo que reformules tus afirmaciones de modo regular. Puedes hacerlo una vez al mes o incluso una vez al año. Entre los 3 y 6 meses desde el comienzo, el método comienza a funcionar de una forma óptima. A la hora de reformular, utiliza el mismo método que al principio. Comienza borrando, formula tus dos listas, tus soluciones inmediatas y los deseos máximos. Evalúa los elementos de esta lista de acuerdo con los cinco criterios y mantén solo aquellos que pasan del escrutinio. Escribe estos elementos que te han quedado con el modelo de las afirmaciones. Cuando hagas esta revisión, algunas de tus afirmaciones previas permanecerán sin cambios y otras cambiarán, pero ligeramente. Sin embargo, a menudo te irán surgiendo algunas nuevas e irás eliminando otras que ya no te hacen falta. Bueno, ya tienes tu primera lista de afirmaciones. Solo por curiosidad. Guarda esta lista y cuando pase un año, vuelve a leerla. Considerarás muy interesante e incluso fascinante un año después lo que ha ocurrido. Mucha gente cumple todas sus afirmaciones en el primer año. Tú acabas de dar el primer paso hacia el éxito. Al formular tus afirmaciones ya has comenzado a arreglar tu estado financiero. Ya no tendrás que seguir esperando a que algún día se solucione por sí mismo. Se acabó tu vida de estancamiento y de fracaso. A partir de hoy vas a ir hacia adelante. Cuenta tres. Cuenta hasta tres. Ahora que tienes hecha tu lista de afirmaciones, te diré cómo implantar esas imágenes en tu subconsciente. Siga estos tres pasos cada día. Primero, inmediatamente después de levantarte cada mañana, lee en voz alta tus afirmaciones y visualízalas. Coge tu hoja de afirmaciones y lee todas tus afirmaciones desde la primera hasta la última. Léelas con claridad. Pronuncia cada palabra lentamente, vocalizando. Oiga su propia voz. Haga esto justo después de levantarse, cuando su mente todavía se encuentra en un estado impresionable. Si tardas mucho, tu conciencia despertará totalmente y tu mente será menos receptiva. Cuanto más esperes, menos eficaz será este ejercicio. Hazlo antes de que pasen 15 minutos después de levantarte. Cuando lees y entonas tus afirmaciones en voz alta, tu subconsciente lo está oyendo. Esto hace que las imágenes penetren profundamente. Tu voz, no importa cómo sea esta, le es familiar a tu subconsciente. Cuando tu subconsciente oye a su voz afirmando algo, lo cree. Con solo mover los músculos de tu boca estás haciendo penetrar las ideas en el subconsciente. No te importe hablar en voz alta. Si tú vives solo, no habrá problemas a la hora de hacerlo. Pon tu lista de afirmaciones al lado de tu cama y justo al levantarte, cógela y léela en voz bien alta. Si no vives solo, quizás no quieras que los demás te oigan. En este caso, necesitas privacidad. Puede que quieras leer tus afirmaciones donde nadie las pueda oír, como por ejemplo, en el cuarto de baño con la puerta cerrada. Te daré un consejo. Puedes disimular el sonido de tu voz poniendo la radio o la televisión en la habitación en la que te encuentres. En la que se encuentren los posibles oyentes, las personas que te puedan oír. Bien, si no hay manera de pronunciar tus afirmaciones en voz alta sin ser oído, hazlo en voz baja. Al menos, mueva los labios vocalizando cada palabra. El movimiento de tus labios, mandíbula y lengua, es decir, la pronunciación oral de las palabras, dirigirá la energía hacia tu subconsciente. Hacerlo en voz alta es mejor, pero si no se puede hacerlo así, hazlo de la forma que puedas. Después de leer cada una de las afirmaciones, detente durante unos momentos y visualiza la imagen de lo que acabas de decir. Hazte una ilustración clara de algo que sea relevante para tu afirmación. Algunos llaman a esta técnica visualización creativa. La visualización creativa mueve la energía que surge de tus deseos y la añade a tus imágenes. Esto hace que esas imágenes inscriban en la parte oculta de tu mente. La visualización creativa proporciona el poder de convertirse en realidad potencial todas tus imágenes. Visualizar es algo más que simplemente imaginar. Visualizar es construir una imagen completa y detallada en el ojo de tu mente. Cuando estás realizando una visualización creativa, puedes ver el objeto como si estuviera físicamente presente. Puedes utilizar la visualización creativa. Para utilizar la visualización creativa, selecciona una imagen que se corresponde con tu afirmación. Cierra tus ojos, toma aire y relájate durante un momento. Deja tu mente en blanco, dirige tranquilamente tu conciencia hacia la imagen, deja que tu mente la observe. Tienes que ver la imagen como si estuviera proyectada en una pantalla de cine, la ves y disfrutas con ella. Supongamos que tienes una afirmación sobre el pago de una deuda atrasada. Una posible visualización sería una factura con un gran sello que pusiera pagado. También podrías imaginar una conversación con tu acreedor bromeando sobre la deuda que hace tiempo tuviste con él. Supongamos que quieres conseguir un coche nuevo, siente que tus manos están sobre el volante, imagina cómo se desliza la palanca de cambios, mira por el espejo retrovisor, imagínate lavando el coche una tarde de verano. Si tienes una afirmación sobre una casa nueva, visualiza la casa con todo detalle. Tienes que ver el jardín y sus vecinos, imagínate cortando el césped y podando los rosales. Te tienes que ver recorriendo la casa habitación por habitación, te tienes que ver haciendo una fiesta de inauguración con todos tus amigos. La cantidad de imágenes que puedes crear es infinita. Cada vez que pronuncies una afirmación, la visualización puede ser distinta. La técnica de visualización creativa te ofrece una buena oportunidad para divertirte inventando las imágenes que prefieras. En resumen, la primera actividad a realizar diariamente es la lectura y visualización de tus actuales afirmaciones. Hazlo justo al despertar cada mañana. Si tienes una lista de unas cinco afirmaciones, tardarás aproximadamente entre uno y tres minutos. Segundo, una vez al día, escribe una de tus afirmaciones repetidas veces. Lo puedes hacer cuando quieras, por la mañana, por la tarde o por la noche. Siempre que dispongas de lápiz, papel y unos minutos, alguna gente me ha preguntado si puede hacer este procedimiento durante la misma sesión de la lectura diaria. La respuesta es sí, si dispones de tiempo. Mucha gente prefiere hacerlo en ese mismo momento. Bueno, por lo tanto, punto segundo. Escribe una vez al día una de tus afirmaciones varias veces. Escoge una de tus afirmaciones. Puedes elegir la que más te atraiga en ese momento, en la que tengas más empeño o simplemente una que últimamente hubieras dejado algo retrasada. Puedes repetirla durante varios días o elegir una distinta cada día. Cuando hayas elegido una, escríbela una y otra vez. Debes escribirla mínimo de diez veces. Si lo haces veinte veces, mucho mejor. Tantas más veces escribas una afirmación, más pronto verás los resultados. Tampoco tienes que ser exagerado. Nunca escribas hasta quedar harto. Cincuenta veces, por ejemplo, probablemente sean demasiadas. Si escribes tu afirmación entre diez y veinte veces al día, estarás en la cifra correcta para conseguir buenos resultados. De cualquier modo, tienes que ser flexible. Puedes cambiar la cantidad según el día. Esta cantidad no tiene por qué ser una regla inquebrantable. Una pregunta que me suelen hacer bastante es... ¿Tengo que escribir mis afirmaciones a mano o puedo hacerlo en el ordenador? Bien, la recomendación es hacerlo a mano. Mi opción personal es que el ordenador es una maravillosa herramienta en muchos casos, pero no para escribir las afirmaciones. El viejo método del lápiz y el papel es mejor. Al ir escribiendo con tu propia mano, el mensaje va pasando a la mente de forma automática. No obstante, hay gente que consigue resultados de la otra forma. Durante los primeros años he oído testimonios de gente que lo hace con su ordenador. Aparentemente, para la gente que está acostumbrada a ello y incluso se siente a gusto frente a un teclado, puede funcionar. Si lo prefieres, inténtalo con un procesador de texto. Sin embargo, para la mayoría de la gente funciona mejor al escribirlo a mano. Aquí tienes tres consejos que te ayudarán a conseguir introducir lo que vas escribiendo en tu mente. Sigue estas sugerencias cuando estés escribiendo las afirmaciones. Utiliza una hoja lisa y sin arrugas e intenta hacer líneas rectas y paralelas. Esto mejorará tu sentido del orden y la precisión. Escribe con buena letra, aunque nadie más que tú vaya a leer lo que estás escribiendo. Al hacerlo así, mejorará la claridad de pensamiento. Reduce ligeramente el tamaño de tu letra. Esto mejorará tu concentración. De vez en cuando también será conveniente que escribas cada afirmación en primera, segunda y tercera persona en orden rotativo. Por ejemplo, yo, Juan, tengo un nuevo BMW 840 rojo. Tú, Juan, tienes un nuevo BMW 840 rojo. Él, Juan, tiene un nuevo BMW 840 rojo. Yo, Juan, tengo un nuevo BMW 840 rojo. Escribir las afirmaciones en segunda y tercera persona puede ser eficaz, ya que muchos de tus condicionamientos negativos provienen de parte de otros. De esa forma. Sea cual sea el pronombre que usas, no olvides incluir tu nombre en la afirmación. Una sesión normal de escritura debería de llevarte entre dos y diez minutos, dependiendo de tu rapidez y del número de veces que escribas la afirmación. La mayoría de la gente completa este procedimiento en cinco minutos o menos. Tercero, lee tus afirmaciones en voz alta fuerte y claro e intenta visualizar cada una de ellas. Esto lo deberías hacer antes de irte a la cama. Es un procedimiento idéntico al de la mañana. Intenta hacerlo justo antes de quedarte dormido. Por lo demás, el procedimiento es idéntico al primero. Si duermes solo, no tendrás problemas para leer en voz alta. Si lo haces acompañado, quizás prefieras llevar a cabo el ejercicio en un sitio privado, antes de irte a la cama. Los detalles los dejo a tu elección. Esto es todo por ahora. Solo tienes que leer tus afirmaciones al levantarte y al acostarte. Escribir una de ellas repetidas veces, en cualquier momento del día. Haz estas tres cosas cada día y estarás en camino hacia el éxito. Este procedimiento requiere menos de diez minutos diarios. Es fácil y divertido. Si sabes contar hasta tres, podrás llevarlo a cabo. Desees lo que desees en esta vida. Si sigues las instrucciones exactamente como he ido explicando, lo conseguirás. Hazlo una y otra vez. La repetición es esencial para la técnica de las afirmaciones. Todo lo que tú repitas, sea verdadero o falso, tu subconsciente lo creerá. Ralph Waldo Emerson dijo, un hombre es el reflejo de lo que piensa a todas horas. Cuando uno repite una idea con frecuencia, su subconsciente acepta esa idea como si fuera un hecho. Y comienza la tarea de convertirla en realidad. En psicología esto se llama ley de impresión mental predominante. Si durante toda tu vida tú te dices a ti mismo que no puedes ahorrar dinero, implantarás esta imagen negativa en tu subconsciente. Hagas lo que hagas. No serás capaz de ahorrar. Planes de ahorro, diferentes estrategias y fórmulas que a otros les funcionan, a ti te fallarán. Tu problema viene por la constante repetición de un pensamiento negativo. La solución es repetir el pensamiento opuesto para intentar contrarrestarlo. Por ejemplo, puedes decir, yo, Juan, ahorro con facilidad. Si lo repites lo suficiente, tu subconsciente acabará creyéndote. Tu propia imagen como alguien ahorrador sustituirá a la antigua de aquel que casi no podía llegar a fin de mes. De este modo, tu subconsciente no tiene otra alternativa que la de ofrecerte las condiciones necesarias para que hagas de tu nueva imagen una realidad. Tú debes repetir tus afirmaciones una y otra vez cientos de veces. Si todo transcurre con normalidad, no importa lo que hagas, comenzarás a acumular dinero. Una vez que en tu subconsciente se ha implantado la imagen del éxito, todo empezará a ponerse a tu favor. Tú ya tienes suficientes imágenes negativas almacenadas. Están ahí y ahí estarán hasta que tus imágenes positivas las sustituyan. Las sustituyan. A no ser que deliberadamente cultives nuevas imágenes, continuarán como hasta ahora. Siguiente idea. No actúes y nada cambiará. Repetir tus afirmaciones es lo mejor que puedes hacer. Lo que se repite entra en tu subconsciente de la mejor forma posible. Cuando tú tienes un pensamiento es como si lanzaras una pelota a rodar. Si solo tienes ese pensamiento una vez, la pelota se parará inmediatamente. Nada llegará a materializarse con un solo pensamiento porque la energía activada habrá sido insuficiente. Sin embargo, si repites un mismo pensamiento de forma regular, la pelota continuará rodando y cobrando fuerza. Los resultados en tu vida real llegarán mucho antes. ¿Qué crees que ocurriría si hicieras una afirmación una sola vez y no volvieras a repetirla nunca más? ¿Crees que daría resultado? Repite una misma afirmación numerosas veces y tu subconsciente te proporcionará resultados sobrecogedores. Mediante la repetición, la imagen quedará convenientemente implantada. La repetición de una afirmación es el modo más eficaz conocido para conseguir introducir una imagen a nivel del subconsciente. La primera vez que tú pronuncias una afirmación en tu mente consciente salta una alarma. Tu mente racional sabe que lo que estás diciendo no es verdad y te informa adecuadamente. Si pronuncias la afirmación una sola vez, la parte consciente de tu mente actúa y se acaba el asunto. En este caso, esa parte consciente de tu mente tiene el control. Pero si se repite la afirmación, tú tendrás el control. Así, la imagen se escabulle de tu mente consciente y se introduce en tu subconsciente. La repetición deja sin argumentos a tu mente consciente. Bien. Puedes ver cómo, si se repite la afirmación, usted tendrá el control. Así, la imagen se escabulle de tu mente consciente y se introduce en el inconsciente. Bien. Puedes ver cómo se produce un diálogo interior escribiendo repetidas veces durante un tiempo una de tus afirmaciones y escuchando cuidadosamente sus silenciosas respuestas mentales. Este diálogo probablemente sea algo parecido a lo que sigue. Bien. Aquí lo que va a decirnos es la respuesta a la afirmación. Cuando la afirmación la repetimos muchas veces, muchas veces, muchas veces, nuestro subconsciente termina relajando sus barreras, sus muros y termina aceptando. Bien. Este sería el recorrido de la respuesta inconsciente a medida que tú insistes, insistes, insistes. ¿Vale? Bien. Hay dos columnas muy largas ahora mismo. Por un lado está la afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Y por el otro lado está la respuesta mental. Cómo se va debilitando, debilitando hasta que convences a tu subconsciente. ¿Vale? Bueno, pues es una lista muy larga. Empezamos. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Respuesta mental. Venga, hombre. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Respuesta mental. No sea ridículo. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Respuesta mental. ¿A quién quieres engañar? Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Y el subconsciente dice, tonterías. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Y el subconsciente dice, vaya cuento. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Déjate de fantasías. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. El subconsciente. ¿Ves ese cubo de basura? Eso es lo que tú tienes. Pringao. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Esta basura no te va a funcionar conmigo. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Me siento ridículo haciendo esto. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. No conseguiré nada. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Esto no puede ser verdad. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Seguro que no vale para nada este trabajazo. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. ¿Qué idiota hay que ser para tragarse toda esta tontería? Afirmación. Yo, tengo un BMW 840 rojo. Vaya imbecilidad. Afirmación. Yo, tengo un BMW 840 rojo. Qué tonto soy, la verdad. Afirmación. Yo, tengo un BMW 840 rojo. Hacer esto es una estupidez. Afirmación. Afirmación. Perdón. Estoy omitiendo decir yo, Juan. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Es que voy con la cosa. Me estoy emocionando y se me ha olvidado decirlo entero. Vale. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Hacer esto es una estupidez. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Bueno, por lo menos no me hará daño. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. No me lo pensaré más. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. O sea, como sea con esto conseguir un coche. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Qué locura. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Esto es de locos, ¿eh? Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Pero, bueno, no está tan mal un BMW 840 rojo. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Verdaderamente no está mal el BMW. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Supongo que no estará tan mal. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Es verdaderamente divertido, ¿eh? Bueno. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Ojalá pudiera creerme todo esto. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Seguro que estaría bien, sí. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Un flamante 840. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Techo solar, tapizaría de cuero. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Venga, tío, qué tontería. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Tengo tantas posibilidades. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. De conseguir un BMW de nuevo. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Como de... no sé. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Pero estaría bien, ¿eh? Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Se lo enseñaría a Julián, a mi amigo Julián. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Se quedaría alucinado, ¿eh? Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Todavía no es posible. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. No aún. Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. Pero quizás algún día... Afirmación, yo Juan tengo un BMW 840 rojo. rojo. ¿Por qué no? Bien, poco a poco tus respuestas mentales se van suavizando. El cambio es lento y puede que necesites de algún tiempo para darte cuenta. No obstante, extrañamente, tu subconsciente se irá situando a favor de la afirmación. Tus diálogos interiores van cambiando gradualmente. Y sigue con las afirmaciones. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. No puedo esperar más. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Seguro que tiene que ser increíble. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Casi, casi lo puedo ver. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. ¿Lo conseguiré? Sé que lo haré. Afirmación. Yo, Juan, tengo un BMW 840 rojo. Interior rojo y negro. Vamos, bonito. No tardará en tenerte. Voy a por ti, preciosidad. Bueno, sé persistente. Con el tiempo tus respuestas mentales pasarán a la parte positiva. Especialmente si tu meta se va acercando. Cuando por fin consigas esa meta, cuidado, tu actitud será imparable. En ese momento deberás eliminar de tu lista la afirmación. ¿Cuánto se tardan en ver los resultados? No mucho. Entre 30 días o quizá menos deberías empezar a observar que algo está pasando. Cuando llegue ese momento te sentirás mucho más optimista sobre las predicciones de éxito. Mediante la repetición tu subconsciente llegará a creer lo que tú le digas. Que sea verdadero o falso es irrelevante. Incluso si lo que tú le dices es falso en un principio, cuando tu mente altere la realidad se convertirá en verdadero. Si tú repites una mentira absoluta muchas, muchas veces ocurrirán dos cosas. Primero, tu mente aceptará esa mentira como algo totalmente verdadero. Y segundo, la realidad cambiará tanto que lo que una vez fue falso se convertirá en verdadero. Con el tiempo tu afirmación dejará de ser falsa y será totalmente verdadera. Aunque la repetición es importante, no escribas tus afirmaciones hasta el punto de quedar exhausto. No te lleves horas repitiendo. Un maratón que desgasta tu energía será contraproducente. Lo único que debes hacer es seguir un programa moderado aunque consistente. Tal y como hasta ahora he ido sugiriendo. La combinación de lectura y escritura, es decir, enfocado hacia movimientos corporales, bien aplicadas y de forma diaria, implantarán en tu mente las imágenes que necesites de un modo eficaz. Sigue el método con constancia y no te fallará. Comprometete al 100%. Haz tus afirmaciones todos los días. Esto es obligatorio. No cabe discusión. No empiezas a saltarte días y pienses que no se va a notar. Tu subconsciente se percatará. Aunque te resulte difícil hacerlas algún día, hazlas como sea. Perderse un solo día te puede acarrear consecuencias. Perderte más de un día hará que el método fracase. No hay lugar para el descuido. No te saltes ni un solo día. El efecto negativo puede ser muy grande. Un esfuerzo parcial no tendrá valor. Si pretendes llevar a cabo este plan a medias, más vale que lo olvides en este preciso instante. No desperdicies tu tiempo. Te debes comprometer con el método al 100%. Pide hacerlo y cumple cada día. Hazte un juramento solemne a ti mismo de que vas a prestarle atención máxima. He diseñado una tabla aquí de control para ti. Esta tabla yo mismo la utilicé. Tómate la libertad de alargarla y reproducirla para tu propio uso. Esta tabla lo que pone es tabla actual, tabla de actuación personal para que pongas ahí tu nombre, el mes y el año en el que empiezas. Actividades diarias. Primero, lectura matinal y visualización. Segundo, escritura de una sola afirmación varias veces. Tercero, lectura nocturna y visualización. Y te va marcando los días del 1 al 31 de cada mes y te pone primero, segundo, tercero, comentario. Luego, comentarios finales para que anotes al final de cada mes o durante el mes una tabla. Esta tabla te ayudará a ceñirte a unos horarios y a seguir un programa. También te ayudará a no olvidarte de ninguno de los tres pasos diariamente. Guarda tu tabla en un sitio fácilmente accesible a la vista tuya. Clávala con una tachuela a la pared, ponla cerca de tu cama o en cualquier sitio donde la veas. Ten un lápiz o bolígrafo cerca de la tabla. A la hora de utilizar la tabla, vete marcando cada casilla que vayas cumplimentando. En la segunda columna puedes incluir una anotación indicando la afirmación que has escrito ese día y cuántas veces las has escrito. El objetivo es marcar las tres columnas cada día, todos los días del mes. El espacio en el pie de la página está reservado para comentarios generales del mes. Anota cualquier resultado que vayas experimentando, incluyendo las mejoras y eventos positivos que se hayan dado ese mes. También puedes incluir un comentario con tus impresiones personales sobre el progreso de cada mes. Si necesitas más espacio, escribe detrás. Al final de cada mes, examina tu comportamiento. Están todas las casillas marcadas. Si es así, felicítate. Si no, date una buena reprimenda. Si hay una cantidad apreciable de casillas en blanco, no debes desmoralizarte y abandonar. Proponte hacerlo mejor el mes siguiente. Si de verdad no pudiste cumplir el programa justamente, no te tortures. Hazlo lo mejor que puedas cada mes y no te preocupes. Pero recuerda que una sola vez que falles, tus resultados se resentirán. Por esta razón, un compromiso total es esencial. Vete guardando tus tablas mensualmente. Tus propios comentarios te podrán servir con posterioridad. Además, si guardas las tablas, irás teniendo un resumen de lo que ha ido ocurriendo en tu vida. Mantén la fe. Otro apartado, otra idea. Mantén la fe. Seguidamente te muestro tres formas de utilizar tus afirmaciones, aunque no es necesario obligatoriamente llevar a cabo estas técnicas. Pueden ser entretenidas y ayudarte en tu propósito. Puedes realizar las tres o ninguna ocasionalmente o nunca y solo si así lo prefieres. Tú decides si quieres añadirlas o cuándo añadirlas a tu programa. Una de las formas. Punto uno. Ponte delante de un espejo mientras pronuncias tus afirmaciones. Mírate fijamente a los ojos y pronúncialas claramente. Esta energía enfoca y dirige la energía generada por tus imágenes al subconsciente. Punto número dos. Graba tus afirmaciones en una cinta de casete y reprodúcelas. Bueno, ahora mismo ya no usamos cintas de casete, pero las puedes grabar en el móvil y reprodúcelas. Aquí aconseja un casete autorreversible. Sería lo ideal para que se repitan y se repitan. Bueno, pues grábalas en el móvil y escúchalas repetidas veces. Primero repite tus afirmaciones las veces que haga falta hasta llenar la cinta. Bueno, luego rebobina la cinta y óyela. Póntelas en el auto, en el camino al trabajo, también en el móvil, mientras haces footing o lo que sea. Óyelas en casa, he echado en la cama. Si te duermes mientras las estás oyendo, el poder de autosugestión continúa durante tu sueño. Mucha gente encuentra esta técnica eficaz a la vez que relajante. Escribe unas pocas afirmaciones en fichas y llévalas durante todo el día. Cada vez que te sientas estresado o molesto, saca una de las fichas y léelas unas cuantas veces. Esta técnica sirve a dos propósitos. Refuerza la afirmación e inmediatamente te deja calmado y centrado. Una vez conoció a una mujer que estaba enfadada y molesta casi todo el tiempo. Le echaba la culpa a su trabajo. Su jefe era un hombre irrazonable que no le pasaba una. El estrés que sentía no cesaba ni al llegar a casa por la noche. No descansaba por las noches e incluso entonces se sentía enfadada. Su relación con su hijo menor empezó a deteriorarse. Todo se le estaba derrumbando. Sentía que su vida se le iba por un sumidero. Un día empezó a llevar una afirmación, una ficha a cada sitio que iba. Cuando en el trabajo tenía un momento de tensión, se metía en el baño. Cogía la ficha y se repetía una otra vez la afirmación. Esa afirmación no tenía ninguna relación con el trabajo. Se refería a una pieza de anticuario, un mueble que deseaba tener. Cuando la mujer hacía esto se sentía mejor. Conseguía dibujar una sonrisa en su rostro, por muy ridícula que le pareciera esta técnica. Unos meses más tarde se encontraba relajada, contenta. Al leer la afirmación pudo recuperar la confianza en sí misma. Cuando volvía a la oficina se le veía un verdadero aire de autoconfianza. Sus compañeros observaron el cambio claramente. En unas semanas su perspectiva de la vida había cambiado. Para entonces ya había dejado de sentirse irritada fuera del trabajo. Ahora los problemas se quedaban en la oficina. Disfrutaba de cada momento que estaba en casa y los problemas con su hijo desaparecieron. Todo esto, asombrate, lo consiguió utilizando una afirmación que ni siquiera tenía ninguna relación con el problema específico. Ahora bien, poco después de un año esta mujer tiene un negocio propio que por cierto no le va nada mal y su hijo y ella se llevan a las mil maravillas. Y su casa está llena de muebles de anticuario. Fantástico todas las cosas que nos cuentan aquí. Vamos, me está encantando cada vez más cómo se desarrolla este libro. Vamos solo por la página 35 de 85 páginas o así. O sea que todavía queda un poco. Estamos ahora aumentando el poder de la atracción y luego vamos a minimizar el poder de la repulsión, del poder negativo. Y hay muchas cositas más muy interesantes.